Pese a que los medios de comunicación que están al servicio de la derecha en la región y de los esfuerzos que hace la oposición venezolana para restar la importancia a la denuncia, siguen marchando los planes de magnicidio contra el presidente Maduro. La actividad está ahora en manos solamente de personal colombiano y mayamero. Los francotiradores ya fueron seleccionados y de los cinco aviones del lote adquirido en Estados Unidos que están en bases colombianas controlados por efectivos norteamericanos, hay uno que ya fue artillado y preparado para actuar cuando lo determinan las circunstancias. Los planes son proyectados para la fecha electoral de diciembre y en especial se relacionan con la actividad que prepara la oposición inmediatamente después de los comicios municipales.